Mujeres 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 Tu primer amor Es callada, tímida, inocente y que ve la mirada Toma la mano, siente al extraño Abraza, la abrazo, empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es tu vida, así es tu vida Que es cierto es el amor, que es cierto es el amor Que es cierto es el amor, que es cierto es el amor Que es cierto es el amor, que es cierto es el amor Que es cierto es el amor, que es cierto es el amor ¡Fuida! Y toda la gente enamorada con la palma arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ven las chichuritas, mija! A ver cómo dice Es callada, tiene la mirada Toma la mano, siente al extraño Abraza, la abrazo, empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es tu vida Así es tu vida Que es cierto es el amor, que es cierto es el amor Que es cierto es el amor Que necesitas el amor, que necesitas el amor Mami, la lucita es lo que ya está costando ahí Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, déjame un beso, que ya no quiero Hoy quiero decirte, hoy quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Hoy quiero decirte, hoy quiero decirte, mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, sos tu lindos ojos, bebe a luz, es tu linda boca, como vos, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, sos tu lindos ojos, bebe a luz, es tu linda boca, como vos, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo東 Cielo brúne Cielo 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 Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño, ven dame un beso, ven a tu quiero Hoy quiero decirte, hoy quiero decirte, mi amor te quiero, te amo de verdad Hoy quiero decirte, hoy quiero decirte mi eternidad de amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son puritos ojos, media luz, es tu linda boca como hoy, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son puritos ojos, media luz, es tu linda boca como hoy, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Y todos los barrateros con la palita arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Y una bulla para los sonridos Para ti mi amor Treba, 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 treba. Truba, treba, 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 treba. Con palabras sencillas hoy quiero decirte, me gusta, de diez a diez. De diez a diez. Y es que tu belleza es incontrable, la naturaleza fue buena contigo Y si la lección corregiré, para estar siempre conmigo Me gusta todo a ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, me gusta todo a ti Eres linda por dentro y por fuera, a tu lado la vuelta perfecto Eres más de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuanto me gustas Y es que tu belleza es incontrable, la naturaleza fue buena contigo Y suena todo a ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, me gusta todo a ti Eres linda por dentro y por fuera, a tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuanto me gustas Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, me gusta todo a ti Eres linda por dentro y por fuera, a tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuanto me gustas Oiganme muchachas, ya se casaron chicos